¡Gracias por ver el video! ¿Le tomamos la palabra Ale? ¿Le tomamos la palabra? ¿Será verdad? ¿Alguna vez te explodió amigo? ¡Jamás! Me extrañe entonces ¡Ahí estaremos! ¡Listo! Mirá, mirá ya había la otra estrella de Cocina y Río ¡Ojo! Que se robó la cámara allí ¿no? ¡Si no lo tragás lindo! ¿Son las? 12 menos 10 ¿El clín náutico está yendo del clín náutico? Calculo que el capitán ¿qué dice? ¿Cuánto tardamos hasta allá? 50 minutos 50 minutos ¡Ya estamos! ¿Está re pesado esto ha sido? Tranquilo, tranquilo, tiene una embarcación ¿Querés tesora máquina amigo? ¿Es la audiencia? Hacer una nota acá al copiloto Acá todo No, no te voy a dejar un poco Porque está fraco el tiempo ¿Querés cigarro Guillermo? ¿Tienes para un trado de oración o algo? Avisamos que yo te atiendo bien amigo Como siempre, hace 10 años Que como vuelvo Va a ser el mes de febrero Todos esos deseos De noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua me salpita El fuego es realidad Te gustaba tanto tu amor Te gustaba tanto tu amor Si, el cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas Y tu contestación Muestra que inútil Muestra que inútil Fue mi hablar Muestra que inútil fue mi hablar Oh, la mente está vacía El cuerpo quiere girar Y en la pupila Que en la pupila que en la pupila Me descaudo Para la cama le contrayeron Me descaudo Voy a llevarte en pie, y ahora sé muy bien Que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas Un tatuaje azul, en la bolsa azul Oh, malo tiembla al oído, sombra de un susurro sin voz La última oportunidad Voy a llevarte en pie, y ahora sé muy bien Que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas Un tatuaje azul, en la bolsa Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul, en la bolsa azul Un tatuaje azul, en la bolsa azul, en la bolsa Un tatuaje azul Un tatuaje azul Un tatuaje azul ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ariel? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ariel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Ariel? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le echemos leñita al fuego Que no hay nada que temer Se pisa si hay que apagar Se sopla si hay que hacerlo arder Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón Y toda la agua del mar puede apagar ese calor Si en sombras yo tengo el alma y en sombras está tu amor Busquemos hasta encontrar leñita que arda como el sol Le echemos leñita al fuego que tiene frío el amor Y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón Le echemos leñita al fuego que el tiempo dirá después Si fue el fuego para mal, si ha sido fuego para bien Le echemos leñita al fuego que pescado La verdad es que muy rico Bendiciones, provecho muchachos Guille Muy bueno Le echemos leñita al fuego que no hay nada que temer Se pisa si hay que apagar, se sopla si hay que hacerlo arder Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón Y toda la agua del mar puede apagar ese calor Si en sombras yo tengo el alma y en sombras está tu amor Busquemos hasta encontrar leñita que arder Le echemos leñita al fuego que tiene frío el amor Y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón Le echemos leñita al fuego que el tiempo dirá después Si fue el fuego para mal, si ha sido fuego para bien Le echemos leñita seca de adentro del corazón La que nos quedó de ayer y cada vez arde mejor La llama es muy bueno La llama es muy bueno Estamos en la casa del amigo Lanti, hijo del Dani Stoky Y el asador que nos tenemos de aquí en costado Él va a ser el que, mirá lo que tenemos en la estaca, casa preparadito Nos va a contar como lo condimentamos Que él tiene unos secretitos particulares importantes Que siempre está bueno aprender Nosotros íbamos a hacer un cordero Digamos, tomándolo como lo hacemos nosotros en estas horas Diferente parte del país cambia la cocción, cambia el condimento Porque la salmuera, hicimos una salmuera clásica Agua tibia, sal, romero y unos dientes de ajo Bien clásica, tibiecita, lo vamos a ir bañando A medida que lo vamos cocinando Tiempo de cocción aproximado Tres horas Tres horitas tenemos Tres horitas tengo que estar comiendo Digamos, vamos a ver el partido de Argentina disfrutando Exacto En el rancho del amigo acá que lo tenemos en construcción Que está, ¿en qué porcentaje sería de cero a cien lo tenemos al rancho? Y estamos en un 80% Ya casi estamos Ya casi estamos con todos los lujos que queremos Y la inauguración, así que verano esto tiene que estar inaugurado Olvidate, con mosquiteros, todo Con todo, muy lindo Aparte te tengo que felicitar un laburo Y ranchos de amigos como tiene que ser en la isla Los ranchos en la isla para mí son para disfrutarlos con amigos También con familia, obvio Pero esto es con esfuerzo de un grupo de amigos Olvidate, esto es todo esfuerzo de los chicos Te dan una mano para cualquier cosa Hay que traer arena, hay que traer ladrillos Vamos Vámonos con un asadito Revocamos una pared Revocamos una pared con un asadito La excusa, la excusa para ver a la isla Esto aparte se junta el amigo que sabe de bañinería Coopera, el que sabe de electricidad El que sabe de fuego También cocina ¿Solamente el cocinero o también coopera? No, también, también Ahí anduvo ayer de carpintero Cuidate Claro, porque nosotros llegamos hoy Con el Guise Cámpora que nos trajo en la lancha El negro Pacua y demás amigos Que ya nos van a ir conociendo en el transcurso del video Pero bueno, nosotros con el amigo Marco acá Nos vamos a dedicar hoy a la cocina Vamos a dorar Nos tenemos a Brian con las papas fritas Que esto va a llevar unas papas fritas al disco Para mí con esto es la guarnición perfecta Lo vamos a regar con unos vinos tintos luego Mientras cocinamos Así que bueno, nos encontramos en el transcurso de la cocción Quiero tener un rancho bien entrerriano Pa' vivir con mi amada No, o sea Nosotros toda la vida Nos gustó venir a la isla De chiquito Me trajo muy viejo Con mi amigo Y bueno Teníamos un rancho allá al lado Que era mi viejo Con sus socios Y bueno Un día dijimos Vamos a tener un nuestro Más con mi viejo y mis amigos Que era lo que íbamos a disfrutar de aquel rancho Que estaba allá Y bueno Se dio así Y un día De un día pa' otro Encargamos Y bueno Vamos a hacerlo Cerquita nomás Porque este lugar Nos criamos acá Nosotros Con todos los muchachos Y así que bueno Ya hace 6 años Que está Y todavía seguimos trabajando Gracias a todos los muchachos Colaboran todos Hasta acá mi viejo Entonces lo tiramos acá mi viejo Digamos Esto no era tu viejo Pero no era mi viejo Sí, sí Pero él estuvo en el rancho Estuvo en los inicios Bueno Después por una desgracia No tuvimos más Pero bueno Sigue estando acá Porque los trajimos acá Olvídate que yo estaba tomando un venito Te emociona un poco Sí, sí Venías de chico vos Digamos Yo gracias a él Me traía No sé Me acuerdo 5 años Llevaba A todos lados Donde iba llevaba A zapatos A pescados Yo iba con él Che Lauti Y el tema Hablaba recién De cómo juntan plata Qué es lo que hacen Sí Por ahí Entre los chicos No sé Venimos a pescar Sale Muchos sábalos Nos juntamos la semana Bueno muchachos Hacemos una peña Sábalos Tanta guita Nos juntamos Nos divertimos Con algunos sábalos Que la mayoría le gusta Y se juntan unos pesos Para aportar al rancho Ya venir a Traer un poco de arena Un poco de escombros Ya sale plata No estamos tan cerquita Como para andar O sea Los gastos Lo amortizan entre todos Claro Sí La mayoría Entre todo Entre todo Y un poco Sale más de mí Que es el dueño Pero bueno Bueno entonces Estamos invitados Para hacer otro videito El día de la inauguración Total Digamos Con este completo Sí, sí Más o menos Yo calculo que para el verano Ya queda terminadito Terminadito ¿Qué vamos a hacer? No, lo que ustedes quieran Hacer una buena parrillada Un costillar Un costillar A la estaca Tenemos el quincho allá adentro Lo que estamos haciendo Depende con lo que quieran hacer Bueno, Lauti Te felicito Dale, muchas gracias Dale, esto ¿Te viniste con unas fachas, loco, en la isla? Quiero tener un rancho Bien entrerriano Pa' vivir con mi amada Madre y hermano Quiero tener un rancho Que sea sencillo Con las puertas bien grandes Te tierro el piso Quiero tener un rancho Con vista al río Para que me visite ¿No va a alcanzar? ¿Le damos algo más? Le agregamos un pedacito más Unos choris Y un vacío de cerro Calteritos Con la duda, ¿eh? Para cortar Opa, ¿qué? Se vayan entreteniendo Mientras tenemos un experto acá Me p*** la mierda ¿Qué es, boludo? Cortá, ahí está Cortá, ahí está Ya no me doy cuenta Que para las cámaras, boludo Y no me doy cuenta Que para las cámaras Quiero tener un rancho De techo de techo de paja El que venga y no cante Solo se vaya Quiero tener un rancho Corral de ovejas Pa' que coman los pobres Y no haya quejas Quiero tener un rancho Con vista al río Para que me visiten Amigos míos Para que me visiten Amigos míos No, no, no No, no, no Despeluchá los choris Ya está Vamos acá, coche el dedo Vamos, qué ande, eh Eso tiene mal Antonio Me di cuenta, boludo Quiero gritarlo igual El imbécil, eh, sin iglesia Está me chiquillo Esperá, ¿tú vas? Ahí está Qué buena cuchilla esta, boludo ¿A quién le falta ahí? ¿Pero que va ya? Pasamos pa' día Ahí estamos, remal ya No, 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 no No, 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 no No hay ninguna cajita Lo que vieron casa ustedes con vino No, 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 no No, 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 no ¿Eh? Ya, preparamos la foto A ver, esto es hora de filmar Esta vez es hora de filmar ¿Qué onda? Aparte mismo perdido en el truco No me gusta, no me gusta ¿Cómo estás? ¿Otra vez perdiendo, loco? Ey, parás vos Siempre arranco perdiendo Siempre arranco perdiendo No me gusta, me firme No me gusta Ya está, falta No me gusta, lo cante Se ha hecho Se ha hecho No, no cante Ah, miedo Miedo te la muestro te la muestro y truco truco cagón no juegas nada raro yo tengo un falso me gusta parece que te gustó el primero un mentira re truco para el video pero bueno bueno después de tres horitas arrancando el partido argentino marco un barniz tal cual ahora esto que vamos a hacer guille cámpora tiene listas las papas nosotros cortamos esto y nos vamos a la mesa a ver el partido y a disfrutar de esto que miren lo que es lo dejo al criterio de ustedes que opinen lo que es esto para mi es un dale una vueltita mirá lo que es esto luisito guille está re raro alicate vamos eh alicate hay alguien la ventana para que se caiga no 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 el vacío marco como salió un aplauso para el sedoro muy bien vamos para que me visiten amigos míos para que me visiten amigos míos El tercer tiempo El tercer tiempo Mira, claro que es un punto de comisión A ver, a ver, a ver Salud Salud El cordero no se mancha El cordero no se mancha Es como la boga y el patí Acá se mancha ¿Y Argentina, y Argentina? Campeón, del mundo Bueno, va Lautaro, está adelantado Lautaro, viene, 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 viene Lautaro Vamos, viejo, viejo, vamos Vamos, viejo, vamos, campeón Vamos, vamos, loco Vamos, Argentina, loco ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo quemaste, pecho! Yo no me lo cogí. Ahí está. Ahí, ahí. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, campeón! ¡Lautaro, Mantana! ¡No se mancha! ¡Lautaro, no se mancha! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, campeón! ¡El toro, el toro! ¡Qué bárbaro el toro! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Difrutemos esto! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Felicidades! ¡Gol! ¡Lo rico! ¡Vamos! ¡Felicidades! ...de la gente de casa, un gran riqueza que tiene suerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Quedas! ¡Vamos, Quedas! ¡Esta vez! Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si esta soy alguien quien está Me dices aquí me ves Arielito ya tenemos listo la tabla Mil gracias Resta agradecer solamente Leo Riganti por las tablas Estas tablas gourmet Acá abajo te voy a dejar el contacto Para que te comuniques con él También agradecimiento a Luisito Costa De Caliote Olivia por los obsequios Muchas gracias Al Negrito Pascua que lo tenemos acá al lado Gracias por traernos acá Guise Cámpora Y a todo el grupo de amigos realmente Hemos pasado una noche muy muy buena Quiere decir una palabra me parece Agradecer que hayan venido acá Alejandro, Ariel, Brian Que hayan disfrutado un fin de con nosotros El soñado Y hacer esto que nos gusta a nosotros siempre Venir al río a pescar Muchas gracias Buen domingo para todos Gracias a todos No te olvides de compartir el video Dale me gusta Suscribite si no lo hiciste Y nos encontramos Poquito tiempo ya nos encontramos Como con un nuevo video de cocina Y este hermano otro cabrón Pidiendo que el mundo cambie Mi corazón de guerrero Mil veces lo habrán callado Pero nunca como en esta pandemia Que se ha quedado Sabrá Dios cuando es la vuelta Para este obrero del canto Los cantores, sonidistas, locutores y payasos Allá andan los payadores Una vida improvisando Como se improvisa el hombre Que viene siempre De ahora Los cantores sonidistas, locutores y payadores ¿Unsurprade